Bueno, dice, determina las dimensiones que debe tener un recipiente cilíndrico de volumen igual a 6,28 litros. Un cilindrín que tenga este volumen, para que pueda construirse con la menor cantidad posible de hoja lata. O sea, que el área del cilindro sea la menor posible. Entonces ahora vais a tener que empezar a recordar cositas de tercero y de cuarto. ¿Vale? ¿Qué cosita vais a tener que recordar? Pues el volumen, que era el área de la base por la altura. Y el área, que si recordáis, si yo cojo un cilindro y lo desarrollo, es decir, si yo abro una lata, me va a quedar una cosa así. Hay gente que pone el otro cilindro aquí, pero yo prefiero ponerlo aquí porque pasa una picha. Entonces, el área de esto sería pi por el radio al cuadrado. ¿Sí o no? Pi R al cuadrado H. El área de la base por la altura. ¿Os va sonando o no? Esto es pi R al cuadrado también. Y ahora viene lo bonito. Esto va a ser la altura del cilindro. ¿Y cuánto tiene que medir de aquí a aquí? ¿Cuánto tiene que medir este lado? Ahí está. Muy bien. Dos pi R. Muy bien. Me gusta que me calle en la boca. Yo creo que no lo voy a saber. Entonces, el área E, dos veces el área de la base y la tapa, 2 pi R al cuadrado, más el área de rectángulo, que es 2 pi R por H. Que hay gente que lo pone así. Hay gente que pone el área E, 2 pi R, saca factor común, por R más H. Entonces, aquí, lo que tenemos que optimizar es el área, porque dice que hay que gastar el mínimo de 2 a lata posible. ¿Y qué me sirve para relacionar los dos parámetros que tengo? Ahí está. El volumen, que es 6,28. E, pi, por el radio al cuadrado, que no es lo que vale, por la altura. Entonces, yo voy a despejar la altura, para que no me quede en raíz. La altura va a ser 6,28 partido pi R al cuadrado. Fijaros que ponen 6,28 por alguna razón. ¿Sí o no? Porque 6,28 entre 3,14 es 2. Y entonces ya, para hacer las cuentas y eso, vamos a poner esto, aunque no sea exacto, pero bueno, nos va a ayudar un poquillo. 6,28 entre 3,14. Para que no tenga yo, para no tener números tan raros. Al final lo que quieren es ayudar. Bueno, para hacer la derivada, ¿qué uso? ¿Este área o este área? ¿Qué fórmula uso? ¿Cuál queréis mejor? Yo creo que esta, ¿no? Entonces, el área sería, sustituyendo a H, sería, 2pi R al cuadrado, más 2pi R, por H, que es, H hemos dicho que es, 2 partido R al cuadrado. O sea, que me queda, 2pi R al cuadrado, más 4pi partido R. ¿Nos metáis con mi pi? Vamos a ver. Y la derivada de esto sería, la primera es bien fácil, sería 4pi R. Y la segunda, yo lo siento mucho, pero os tenéis que acostumbrar a hacer las derivadas de tirón. Pues esto sería, 4pi, y ahora la derivada de 1 partido R, esto lo tenéis que aprender en memoria. La derivada de 1 partido X, es menos 1 partido X cuadrado. Esa la aprendí en memoria, igual que la de la raíz. Y vais a tardar un montón menos. Bueno, tenemos como 4pi constantes, aquí me quedaría R al cuadrado abajo y el menos aquí. Y me estoy guardando la pantoja, ¿cuánto le queda para estar la cárcel? Pues lo vamos a celebrar todo junto. Bueno, y ahora esto lo tengo que igualar a 0. Entonces multiplico todo por R al cuadrado y me queda 4pi R al cubo, menos 4pi, igual a 0. Queda R al cubo, igual a 4pi, partido 4pi, fijaros que lo han puesto para que los números den facilito y no haya mucha complicación. R al cubo igual a 1, y esto tiene dos soluciones. Más 1 y menos 1. Perdón, una mierda para mí. 1, ya estoy yo pensando en la raíz cuadrada. 1, vamos a ver si es un mínimo. Cor 0 por la izquierda. Y el 2 por la derecha. El 0 por la izquierda es... La derivada es esto. En la derivada, en la derivada, en la derivada, en la derivada, en la derivada. Todo el mundo tiene esa duda hasta que llega la selectividad. Y con lo que ha dicho Cristina, tenemos dudas cuando estamos inseguros. Sabemos las cosas y cuando no tenemos ninguna presión, la sabemos perfectamente. En cuanto ya hay algo de presión, empezamos a dudar, no hay que dudar. Aquí no me vale el 0, ¿a que no? Voy a coger 0,5. Y voy a coger la calculadora. Y voy a coger la calculadora. Negativo. Decreciente. Y en el 2 me da positivo. Creciente. Efectivamente es un mínimo. Así que tiene que medir. Me piden las dimensiones. Yo he calculado la R, ¿no? Pues el radio es 1. Y la altura es 2 partidos. R al cuadrado sería 2. 2 partidos 1 al cuadrado. Precioso. R al cuadrado. ¿De aquí a aquí? Sí, de ahí, de ahí. Lo que son multiplicados... ¿Qué? R al cuadrado. No, lo que son multiplicados cada miembro por R al cuadrado. Multiplicado esto por R al cuadrado, me queda R al cuadrado. He multiplicado por esto por R al cuadrado. R al cuadrado con R al cuadrado queda 1. Sí, pero ahora... Y ahora, como está igual a 0, se puede... Claro, yo lo veo así. Esto pasa aquí multiplicando por 0 es 0. Sigue preguntando. Sigue preguntando. Yo estoy harto también de mis dudas. Sí, es que el caso que el profesor del instituto no le puedo... Sí. Así... Sí. Gracias.